¡Potosí! 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 ¡Ah sí! ¡Potosí, campeón! Copa Bolivia 2022 fue el campeonato de básquet en silla de ruedas en el que participaron representantes de todo el país. Sin embargo, Potosí fue el campeón tras vencer a la selección de Santa Cruz. Los encuentros de básquetbol fueron disputados en el Coliseo Ciudad de Potosí, donde se respiró ambiente de confraternidad entre las personas con capacidades físicas diferentes. Lo que llamó la atención fue uno de los presentes que recibieron los campeones. Zapatillas deportivas, a pesar de que todos los participantes tienen discapacidad en las extremidades inferiores, uno de los jugadores, Rubén Jara, subió esta fotografía y tomó el momento con humor. La... a ver... ¿Vergüenza ajena? Creo que no es mejor. En este momento siento que yo hubiese regalado las zapatillas. Eso pasa, me da vergüenza ajena, de verdad es increíble realmente. Increíble, lo vamos a tomar con el mismo humor, vamos a intentar tomarlo con el mismo humor, con lo que lo toma Rubén, que obviamente es un crack. Acá me estaban contando mis amigos que también baila Tinku, es un fenómeno. Encima basquetbolista, deportista. Rubén está con nosotros y también está Patricia Trujillo, que es presidenta de la Asociación de Básquet sobre Silla de Ruedas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Claro, tristemente célebre momento. Rubén, primero quiero saber si probaste las zapatillas. ¿Están buenas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, mire, lo probé... No, lo tomé de lado muy, súper amable y pues, sí, lo que regaló para mí todo, súper bienvenido. Sí, bueno, yo la verdad me permito ser un poco más crítico, si bien obviamente hay que tomar, y aprecio yo la gente que se toma con humor la vida y que se sabe reír de uno mismo, pero también tiene que ver con un... esto tiene un trasfondo. Pero hay, hay una falta de entendimiento, de apoyo, de visión, nos podemos reír, pero en el fondo el que decidió que haya como premio zapatillas no tiene la más remota idea ni siquiera lo que está auspiciando, qué están entregando, quiénes están compitiendo, y habla de la crisis profunda que existe con respecto al apoyo al deporte. ¿Te no estás de acuerdo, Rubén? Bueno, estamos para aclarar, ¿no? Este foto, a ver, siempre lo hago esto de mí mismo. Hay que, digo, algún momento que me hace frío de mis pies, sabiendo que tengo una discapacidad de física motora, bueno, no tengo las dos extremidades, entonces siempre... Siempre estoy con ese humor, entonces a veces se matan mis compañeros, o sea, sí, ¿no? Entonces, esto también lo tomé de lado súper amable, súper... O sea, me encantó el regalo, o sea, yo me seguí y por ese motivo lo subí, ¿no? A mis redes sociales y no creía que esto se había pasado más allá, pero bueno, se entiende también la crítica y todo eso, pero no fue con ninguna otra intención de dañar ninguna... el que nos ha hecho llegar a donaciones, nada, ¿no? Yo estoy súper agradecido con... Me imagino que las donaciones llegan con todo el cariño, con todo el esfuerzo y todo eso, ¿no? Bien. A ver, ¿qué visión tiene Patricia? Primero te saludamos, Patricia. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Realmente un poquito preocupada por fuera del contexto que estamos viendo, ¿no? Porque realmente también hay que ver de que el tema de la discapacidad no solamente son amputaciones de miembros inferiores. Si ustedes se dan cuenta y vean el tema de la discapacidad física, la mayoría de las personas con discapacidad sí tenemos problemas de discapacidad, de problemas en los miembros inferiores, pero la gran mayoría también usamos un par de zapatos, un par de zapatillas, ¿no? Lo cual agradecemos mucho a las personas que nos apoyaron con estos presentes, porque decirles que con mucho esfuerzo logramos conseguir este tipo de premios para nuestros deportistas, porque no solamente en esa bolsa venían un par de zapatillas, venían diferentes premios y, bueno, pues los tratamos de conseguir con mucho esfuerzo. Y realmente no es que... Para nosotros no es una vergüenza, digamos, recibir un par de zapatos, porque realmente así no... Tal vez algunos de nuestros deportistas no lo puedan utilizar, pero sí podemos decir que lo pueden utilizar familias y demás, porque ese es el objetivo, poder llegar a ellos con algo, ¿no? Bien. Entonces, aclarar ese tema también de que no se hizo con una mala intención, no se hizo con una... Con ese contexto de decir de que podíamos, no sé, dar vergüenza al recibir ese premio, para mí no, digamos, para mí es al contrario. Por lo menos ahora, dentro de lo que es nuestro deporte, se ve de que se recibe algo. Antes solamente nos daban una copa y con eso nos teníamos que volver a casa, no había ninguna clase de incentivo hacia los deportistas. Bueno, Rubén, contame cómo salió el partido. Bueno, fue con una preparación de tres meses más o menos, estábamos entrenando. Mi persona estaba entrenando horarios extras, comiendo, no comiendo, pero bueno, salió del trabajo. Fue una preparación un poco compleja. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de esta selección. También al profesor voluntariamente que nos ha entrenado, ¿no? Entonces, fue un poco compleja la situación y nos costó mucho este tiempo, ¿no? Ya que sabemos que Santa Cruz tiene mucha competitividad en casos deportivos, ¿no? En todos los ámbitos. Pero bien por Potosí, bien por Potosí. Un abrazo grande para mis amigos de Potosí, de verdad. Y felicidades. Y cuando estén por acá, dense una vuelta, hacemos una entrevista. Te mandamos un abrazo. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia.